bienvenidos de vuelta a donde está chur con the wild gamer este fin de semana del 24 de julio que como veis se encuentra en titán junto a la plataforma justo aquí vale si le pasamos por las recomendaciones el mapa de las pruebas y en verdad no tenía nada más que deciros seguidme en mis redes sociales a sus miembros patróns apellado al canal y bendiciones y como veis chur nos ha traído disparo solar saludo del mentiroso guerrero eterno y cráneo del funesto a hamcar comenzando con un disparo solar dijo que no quita la cámara que veáis bien tiene quemaduras solar que hace que el arma dispare munición explosiva y resalta objetivos dañados por el disparo solar tiene un buen catalizador que ahora mismo no he obtenido así que con el catalizador la verdad que merece un poco más la pena y además mejoraron el cargador hace un tiempo vale la verdad que no está mal en pvp tampoco pero no es que destaque mucho en ninguno de los dos luego tenemos saludo del mentiroso para cazador con la ventaja exótica golpe cruzado que hace que usar tu habilidad cuerpo a cuerpo de arco o ser golpeado por un ataque cuerpo a cuerpo te permite acto seguido propinar un un contragolpe cuerpo a cuerpo extremadamente poderoso que te va a bastante notable lo que los negociaron es decir hubo un tiempo en el que se podían hacer muchos chetos con esto lo des chetaron vale pero bueno sigue haciendo bien lo que hace solo que ya no está chetado luego guerrero eterno para titán con la ventaja exótica resolución que te permite ganar un sobre de escudo al activar puño del caos la verdad no es de mis favoritos estéticamente está guapo y por cierto si tienes una guardián en lugar de guardián cambia la cara del exótico pero totalmente interesante y finalmente cráneo del funesta hamcara para hechiceros con grandeza que proporciona resistencia al daño adicional durante bomba nova tienes que ser un poco retrasado y las bajas con bomba nova otorgan energía de super era muy notable antes de que lo parchearan vale ahora como máximo me parece que te puede recargar la mitad de la super o hasta la mitad me parece es decir lo han llegado muchísimo sigue depende de cómo lo vayas a usar tiene que ser en pv y se acarrea mucho partido a lo de limpiar con la nova cosa que no es tan útil actualmente así que pues esto actualmente no merece mucho la pena resumiendo dicho eso ahí tenéis también los estados 63 61 y 60 además de los exóticos e isocronales vale suerte con ellos si estáis buscando algo en particular ahora el mapa de las pruebas de dos series este fin de semana es javelin 4 todo el fin de semana hasta el martes 28 de julio eso si esta web no se equivoca espero que no vale así que ahí está si se llega a equivocar lo habré puesto en los comentarios en la descripción bendiciones suerte en las pruebas buen fin de semana suscribirse a los tais shoutout a este par de suscriptores de aquí y nos vemos y nos vemos en el próximo vídeo adiós